Bueno, este es un espacio muy especial para nosotros, porque vamos a hablar de síndrome de Tourette, en el cual síndrome significa un conjunto de síntomas, y si alguien tiene una serie de tics, sean fónicos o motores, puede ser que tenga síndrome de Tourette, no hay que hacerle bullying, hay que conocer, y vas a ver lo profundo y notable que es poder conocer a alguien con síndrome de Tourette, y que realmente es muy talentoso. Así que Jimena, te dejo la presentación a vos. Muy bien, muy bien, es un honor tenerlos acá. La verdad que yo me enteré de cosas que no sabía, como por ejemplo que no tienen cubos. Está el señor, Mauricio Dayu. Mauricio Dayu y Tobías. Que es un principiante y un actor consagrado que es Tobías. Ahí están, ya viste, tenías que presentar los voces al final. Pero, Tobías, ¿estás bien? ¿Estás contento? Sí, la verdad, muy contento. Muy agradecido. Está buenísimo lo que hicieron con Mauricio, ¿cómo se les ocurrió la idea? Y bueno, era el mes de la difusión, así que pensamos que hoy había que hacer algo. Entonces nos juntamos a hablar, porque me dijo que quería hacer un video sobre la difusión conmigo. Y entre los dos nos sentamos a hablar un poco, intercambiando ideas. Y al final, bueno, lo grabamos, lo que salió, y metiendo cosas para, metiendo datos más fáciles de entender. Para enseñar, para que todos se entiendan de qué se trata el síndrome. Mauricio, ¿cómo fue? Vamos a ponerle el spot al aire, atención. ¿Y cómo fue eso? Fue muy fluido, fue mucho más fluido de lo que yo pensaba, porque Tobías es muy creativo. Tobías es un artista, así, de su propia... tiene una esencia artística. Entonces fue muy fácil. Íbamos, como él cuenta, intercambiando. Yo llevé mi monopatín. No. ¿Muy monopatín? ¿Tú monopatín? Sí, sí, yo ando en monopatín. Muy bueno, es que es eléctrico. Tiene varias velocidades. Reconocí el barrio, te digo, ¿eh? Está muy cerca ahí de él. A ver el spot. Me llamo Tobías, tengo 13 años y síndrome de Tourette. Bueno. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se manifiesta a través de tics fónicos y sonoros, antes de los 18 años. Es crónico, es hereditario. Uy, esperá, tengo una idea. Estás hablando del top y hago como que a mí me agarra uno. Estás hablando del tip y hago como que a mí me agarra uno. Se manifiesta con top. Ahí no me da tip. Con tip. Ahí no me da. Y tengo para comenzar. Ay, es difícil. No, porque era pensión. Me gustaba. Tobí. Se está escuchando de lo que decimos, ¿eh? ¿En serio? Ayudanos a difundir el síndrome de Tourette. Somos un actor, ¿eh? Somos un actor. Cuando estoy concentrado en hacer algo que me gusta, simplemente los tics se disminuyen. O cuando me siento aceptado en algún lugar. O cuando me siento aceptado en algún lugar. Me voy al colectivo, hago los tics y, no sé, trato, cuando los hago, miro para abajo o hago como que no fui yo porque me da bastante vergüenza. Creo que a nadie le haría bien que la mula tenga o no alguna enfermedad y van a aclarar que esto no tiene cura y no te afecta la inteligencia. Sí, somos normales como todos. Estamos en el mes de la difusión del síndrome de Tourette. Lo que él dijo. ¿No vos lo decís qué? Ahora te digo. Ahora te digo. Me estaba escuchando. Yo dije, está bueno decir que Mauricio de Ayub es el padrino de la Asociación Argentina. Hace tres años me sorprendieron con esa invitación. Andrea Bonsini, la presidenta de la Asociación Argentina para el síndrome de Tourette, me nombraron padrino. A partir de ahí es que, bueno, ya venía en contacto hacía varios años. En realidad, después del estreno de Toc Toc, donde hago un personaje que tiene el síndrome de Tourette, me fui vinculando con ella un poco para informarme más. También para contar que el personaje que hago en el teatro representa menos de un 10% de la población con Tourette. Porque pasa que muchos otros chicos que lo tienen no se sienten identificados con lo que se supone que es por la obra. Pero la obra está escrita por un autor francés que eligió esta combinación por la dinámica del humor y por lo que es la comedia. Pero siempre lo has tomado y lo abordaste con mucho respeto y de hecho que la sociedad de síndrome de Tourette te elija como padrino es algo muy importante. Significa un reconocimiento a que lo hayas tratado y lo hayas hecho visibilizar con todo el elenco, ¿no? Sí, sí. Que no lo hayas estereotipado como lo hacen todas las personas. Claro. Está buenísimo, está buenísimo. Actor y periodista. También periodista puede ser, sí. No me salía, lo que vos dijiste no me salía. Claro. Mauricio. Sí, eso son algunas de las cosas que a veces puede el teatro, ¿no? Puede divertir, puede entretener, puede bajar un mensaje, pero también puede hacerle modificar algo a la vida de alguien o hacerle tomar una decisión. Es verdad que cuando te llegó el guión no tenías mucha idea de qué se trataba esta enfermedad. No, yo no sabía. ¿Qué eran los tics y los tics y los tics? ¿De qué se trataban? No sabía que T o C significaba trastorno obsesivo compulsivo. Por eso es que me parece tan bueno difundir, sobre todo ahora que estamos en el mes de la difusión. ¿Y del síndrome qué sabías? Muy poquito. Está Laura, la mamá, que es una señora que tiene un bavero grande, que está grabando. Ya le vamos a dar la grabación, Laura. Vamos con las preguntas difíciles. Opa. ¿Comida preferida? Comida china, trufas. ¿Club de fútbol? River. Bien. ¿Vos, Mauillo? Boca. ¿Materia preferida en el colegio? Dígona. Perfecto. ¿En matemática cómo te va? Bien. Bien, ¿viste? Un capo. ¿Qué querés decirle a alguien que tiene síndrome de Tourette? Que, bueno, primero que eso va a sonar como que lo diría cualquier persona, pero que se informe sobre cada detalle de lo que puede llegar a tener el síndrome de Tourette por así sentirme más sobre lo mismo. Porque no podés difundir sin tampoco saber decir lo que te puede pasar en cada situación. Exacto. Y aparte, bueno, vos dijiste clarito, esto no afecta a la inteligencia, vos tenés una vida normal, como todos. Pero cosas que Tobías debe sufrir, me imagino, es que te estén mirando, ¿no? Todo el tiempo. Sí. O también da a veces vergüenza difundirlo. Por ejemplo, cuando estamos grabando el video, fuera de cámaras, apareció una señora atrás nuestra que está vendiendo medias. Y Mauricio le empezó a hablar y dijo, ¿ustedes saben lo que es el síndrome de Tourette? No, sí, yo solo quiero vender medias, señor. Claro, mirá. Pero y ella los miraba, ¿qué hacía? Sí, es como que no entendía muy bien. Y después se quedó viendo por la ventana a ver qué estábamos haciendo. Bueno, no, 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 de alguna manera tenemos que encontrar a Laura. Venía, Laura, venga, usted para acá, venga, siéntese acá, venga, siéntese acá, Laura. Yo les quiero hacer una pregunta, porque si bien no tiene cura, Tobías, yo estoy aprendiendo, hay un montón de cosas que no sé. Amúchese ahí, 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 donde caben dos, caben tres. Sí, si bien no tiene cura, ¿de qué manera se puede ir disminuyendo? Con la edad, sabemos que con la edad disminuye bastante. Sí, 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 disminuye bastante. ¿Cómo es trabajar con este actor? Extraordinario, le dije, tenés una pasta de actor extraordinario. ¿Tú serías al revés? Sí, ¿qué onda, Mauricio? Sí, 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 es muy bueno, pero ahora como me enteré que es de boca, no. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué genio! Cambia mucho, Tobias. Pero fijate cómo está atento a la entrevista, porque yo hice la pregunta al revés, haciéndome gracioso, y dice, ¿no es al revés? ¿Eh? Obvio. Mira, bueno, Laura no tiene micrófono, pero, este... Ah, qué lástima. No, 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 pero está acá, es más... ¿Tienes que le pese el mío? No, Mauricio. ¡Ay, Dayu! A ver, ¿qué querés decir, mamá de Tobias? No, ahí está, háblalo ahí, usé algún micrófono. ¿Qué querés decirle a Tobias? Bueno, a Tobias y en realidad, a través de Tobias, a tanta gente, ¿no? A tantos chicos, tal vez, esto, lo importante de esto sería que por ahí hay muchos chicos, en muchas partes del país, incluso en el portal, tienen tanto acceso a información, como por ahí nosotros tuvimos la posibilidad, además de que como yo soy médica, también tenemos por ahí esa ventaja, o esos padres que se empiezan a ver que tienen hijos que empiezan a tener estos movimientos repetitivos y que no es que pueden dejar de hacerlos, que no le pidan que dejen de hacerlos, ¿no? Que empiecen a consultar y también, ojo, porque a veces no todos los médicos, no todos los psicólogos o no todos los colegios tienen idea y pueden por ahí estigmatizar a estos chicos, que son chicos conflictivos. Tratar de ampliar, formarse, está la Asociación Argentina del Síndrome de Tourette, o consultar en grandes centros de salud, es decir, investigar un poco más antes de a un chico, estigmatizarlo, ¿no? Porque son edades como muy sensibles. Yo siento que se hacen pocas cosas para tomar conciencia, que es un poco lo que decías, y lo que hizo Toby con Mauricio me parece que es muy importante. Ahora, ¿qué más podríamos hacer desde cada uno de nuestro lugar? Y bueno, esto, lo que se está haciendo, difundir, bueno, por eso existen las instituciones, en el caso de la Asociación Argentina del Síndrome de Tourette, que puede formar, ojalá se pueda lograr desde la asociación también poder formar gente, profesionales, tanto docentes, sobre todo docentes, psicólogos, ¿no? Como que tengan un poco más de manejo del tema. Vamos a dejar una conclusión a Mauricio y también a Tobías. Tobías, vos tenías un toque, un toque del rap, un par de líneas del rap. A ver, yo te, no, vos sos el director. Da, 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 pam, lo hacemos ahora, en vivo, chao, chao. Dale, largás que yo te hago la música atrás, pam. ¿A vos te lo acordás? Y le podés ir cantando. No, bueno, metete vos, dale. Mi nombre es Tobías, para rapear. Dale, dale. Mi nombre, esto, acá te hacemos las palmas. Y tú te paraste ahí, ya lo podés hacer, vamos, vamos. Dale, dale, toma. Hola, mi nombre es Tobías, estoy acá para rapear sobre una enfermedad. Se llama Tourette, por si preguntás. Esta canción está dedicada a todos esos que padecen de este síndrome y a los que no, también. Eso, eso. ¡Un aplauso! Bien, bien. ¿Salió el fondo? Salió muy bien, perfecto. Como le gusta a él. Sí, sí. Bueno, Mauricio, te agradecemos mucho. Está con una nueva obra, así que en Chacanería. Sí, en Chacanería, en El Equilibrista, una obra que ya la hiciste hace muchos años y volvió, ¿o estoy equivocada? No, no, esa fue la amateur, la amateur. Pasa que está teniendo tanto éxito como esa y mucha gente piensa que es la misma. La comparan. Es nueva. Mauricio, Laura, Tobías, beso. Gracias a ustedes. Los queremos. Y muchas gracias. Solo decir que todos los que tengan dudas se comuniquen con el Facebook de la Asociación Argentina para el Síndrome de la Tierra. Y con el canal de YouTube de Tobikool. ¡Gea! Bien. Pasó el chivo. Sí, sí, les escriben todo y cualquier cosa, cualquier duda. Un capo. Gracias, chicos. A ustedes.